hola hola qué tal cómo están todos bueno bienvenidos al webinar ahora sí estamos esperando para que todo el mundo pueda entrar a verlos un cordial saludo a todos desde descubre áfrica by into africa mi nombre es el luciano soy el gerente de descubre áfrica y es un gusto por compartir este tiempo que tenemos juntos para presentar nuestra empresa y también nuestros servicios hemos decidido hacer un primer web mira que bueno les pido algo de paciencia si tenemos algún inconveniente técnico nuestro nuestro primer la primera incursión con el webinar y la idea es poder mostrarles qué es lo que estamos haciendo durante este periodo tan especial que me imagino todos nosotros profesionales en turismo estamos sufriendo desde una forma muy particular desde el punto de vista de la situación mundial con la crisis del coronavirus sabemos que el sector turismo es el primero en ser afectado y también somos conscientes que somos probablemente una de las últimas actividades en poder recuperarse si entonces lo que estamos tratando de hacer es trabajar en nuestro material trabajar con nuestras proyecciones para el año próximo y lógicamente poder compartir todo esto con nuestras agencias socias con todas estas diferentes empresas que nos acompañan hoy desde latinoamérica desde españa también tenemos clientes que nos están acompañando desde méxico desde uruguay desde argentina desde perú tenemos gente también en españa donde tenemos varias agencias con las que trabajamos así que bueno les quiero agradecer a todos su presencia aquí y voy a pasar a presentarles algunos de nuestros teams de nuestros miembros del equipo lo voy a presentarles a pablo hola pablo buenas tardes cómo estás Ana está por allí hola cómo estás hola chicos bienvenidos hola hola les agradezco a todos la cantidad de gente que nos está acompañando de distintas agencias realmente lo apreciamos mucho y vamos entonces ahora a compartir estas palabras brevemente de nuestro aporte en el idioma hola hola i'm nick buckland of into africa as I speak we're in the fourth week of a lockdown in South Africa it's a lockdown which has effectively paralyzed the global travel industry into Africa has been in existence since 1991 y en los 29 años de operación, hemos weathered varias tormentas. Parece que esta pandemia global es probablemente la tormenta severa que necesitamos weatherar y estamos llevando todo nuestro experiencia y recursos para que nos vea a la otra parte. Primero, tenemos que tener en cuenta la seguridad y la bienestar de nuestros trabajadores. Clearly, durante el lockdown, están trabajando desde casa. As el lockdown se desee, ellos continuan trabajando desde casa y tendríamos que tener el trabajo operado en la escena de gestión de la gestión, pero podremos ser a los necesidades y de las inquiries. Así que nos vemos en esto. Estamos feliz que muchos de los clientes han elegido a proponer rather que cancelarse. Estamos muy aware de que tendremos a proponer de nuevo, y hemos tenido muy buen relaciones con nuestros clientes y estamos activando los proponentes. No sabemos cuánto tiempo esta pandemia tendrá para, cuando nos vamos a volver a la sensación de la normalidad. Lo que sabemos es que tenemos un destino hermoso destino para promover. El espacio, el escenario y la belleza natural es segundo a nada. Y estoy muy feliz que durante este lockdown tengamos Tlewa Mountain, el icono symbol de Sudáfrica, en mi backdrop, me recuerda de la destino hermosa destino que tenemos. Todo lo que me queda para decir aquí es que te deseo bien, espero que te vayas a volver a Sudáfrica. Y de todos nosotros en IntuAfrica, el equipo, estén seguros. Tenemos algunos de nuestros miembros del staff. Tenemos, además de Pablo, Luz, Ana, Nick, también la tenemos a Francis, que está Francis Wilson, Francis, que es nuestra gerente de Grupos y Leisure. Y bueno, nuestro equipo, somos una empresa de talla humana, somos aproximadamente 20 personas, con lo cual podemos servir a nuestros clientes desde una perspectiva humana, una empresa de talla humana. Nos gusta esa meticulosidad y los detalles y dar un servicio personalizado. Nuestras oficinas están en el centro de Cape Town, en Rees Street, y lógicamente ahora estamos todos haciendo home office, porque aquí estamos también en cuarentena. Todos los destinos que operamos, lógicamente operamos en Sudáfrica, que es donde tenemos nuestras oficinas, y en los países vecinos, es decir, en África Austral y también África del Este. Básicamente África Subsahariana, lo pueden encontrar en el folleto. Y ahora queremos presentarles también, aprovechar esta oportunidad, para presentarles a los guías, que son esas personas que quizás no vemos, pero que definitivamente son quienes reciben a nuestros clientes, que toman cuidado de ellos. Así que en dos minutos queremos hacer una breve introducción. Hola y bienvenidos. Soy Alexandra, una guía turística y vivo en la bella ciudad del Cabo. Hola a todos, me llamo Eddie Herrera, soy originalmente de Ambola, vivo de portugués y amolano, y soy guía turístico. Buenos días, me llamo Emily y soy una de las guías aquí a la City Drift. Mi nombre es Javier Herrera, soy argentino, residente en Sudáfrica durante casi una década. Hola, me llamo Kim, yo soy sudafricana. Mi pasión es crear memorias y nuevas experiencias para los turistas de Descubre África. Trabajando para Descubre África tuve la gran posibilidad de recorrer kilómetros y kilómetros de ruta, siendo siempre el intérprete del patrimonio natural y cultural del país. Trabajando unos años para Descubre África, mis pasiones están en historia y también fauna o animales. Y teniendo ese vínculo con los pasajeros, que son los mismos pasajeros que viajan hasta este lugar para conocer y para vivir estas experiencias. Acá tenemos la sabana con los animales, llueves y la del cao, que es moderna, en sus montañas de piedra y sus playas hermosas. El Obisbo de Esmentutu dijo que Sudáfrica es como una nación de arcoíris, porque nosotros tenemos tantas culturas, colores y historias también. Trabajó para Indioáfrica y Luciano trabajó hace 8 o 9 años, desde 2013 a 2012. Luciano, además de una gran persona, es un gran profesional y me encanta trabajar con un equipo así dedicado. Por otra parte, también teniendo en cuenta la situación que atraviesa actualmente el mundo, me mantengo de la manera más positiva a la espera de una mejora de esta situación para retornar nuevamente junto a mis colegas y ser parte nuevamente de esta industria del turismo aquí en Sudáfrica. Nos encanta alojar a los clientes de Descubre África. Enseñar al mundo la belleza de este gran país. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hola, Descubre África. Descubre África. Hola, Descubre África. Hola, Descubre África. 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 Desde el día de hoy. Descubre África. Descubre África. Descubre África. Descubre África. personalizada, pero partiendo de la base de estos programas que nosotros enviamos. Vamos a pasar ahora sí entonces a explicar un poquito estos itinerarios. Les voy a dar la palabra a mis colegas y recuerden que una vez que terminamos este primer bloque vamos a hacer un segundo bloque con un poco más de intercambio, más descontracturado. La idea obviamente es que nos sirva esto a todos. Vamos a dar la palabra a Ana. Hola chicos, pues os voy a llevar al Kruger, un punto de presentación de los safaris y os voy a explicar un poco uno de los programas que tenemos, que es el Kruger y Panorama, que está muy dedicado a los safaris. El parque Kruger es uno de los parques naturales de África más grandes, como imagino ya sabéis, tiene dos millones de hectáreas y está situado entre las provincias del Impopo y Impumalanga. El mayor reto de los visitantes o la mayor atracción es poder ver a cinco grandes, que son el elefante, el rinoceronte, el búfalo, el león y el leopardo. Un punto importante a la hora de vender Kruger es que es una zona con riesgo de malaria, por lo tanto se tiene que avisar al cliente de tomar las precauciones necesarias. El Kruger está situado a una distancia de 400 kilómetros respecto a Johannesburgo, que es la ciudad que más posibilidad de conexión tiene con el parque. Esta distancia se puede hacer por carretera, que son unas cinco horas, o bien con avión, que son una hora de trayecto. Y en el Kruger tenemos tres aeropuertos con los que se puede operar. Decir también que hay muchos Lodges que tienen pistas de atestajes, por lo tanto se pueden acceder a ellas con vuelos charter. Eso obviamente hace literalmente un punto, pero bueno, es una opción que también se pueda ofrecer. Aquí en el mapa podéis ver un poquito la distribución y cómo están la distribución de las puertas, de los aeropuertos, cómo acceder al parque. Ahora os voy a contar un poco cómo es un día de safari. A las cinco de la mañana se hace una llamada a la habitación de los participantes al safari para que ya se preparen y estén listos. A las cinco y media se ofrece un poco de té, café y algo para comer. A las seis se sale de safari. A las siete y media más o menos se hace una parada para tomar unas bebidas y unos snacks. Se regresa al Lodge a las nueve, donde se toma un buen desayuno. Después del desayuno hay tiempo libre hasta la hora de comer. Después de comer tenemos otro tiempo libre. Y a las cuatro se reúne a los participantes del safari para salir de nuevo de safari a las cuatro y media. A las siete y media se regresa al Lodge y a las ocho se sirve la cena. Entonces uno de los programas que Descubre África ofrece, en donde incluye safaris, es el Kruger y Panorama. Este programa consiste en cinco noches. Es un programa dedicado a pasajeros activos, ya que el traje del safari es intenso y que tengan, por supuesto, una pasión por la naturaleza. El tipo de alojamiento es en tiendas o chalets, dependiendo de la categoría del programa que se escoja. Y la estructura del programa es la siguiente. Se llega a la zona centro del Kruger en vuelo, al aeropuerto de Skukusa o Hootspreet. Desde el aeropuerto se traslada a los pasajeros al Lodge, donde se les recibe y se hace el check-in. Y según la hora de llegada, se puede realizar el safari por la tarde. Al día siguiente se hace un día completo de safari, según el horario ya comentado. Y finalizados estos dos días, se sale por carretera a la zona sur del parque, vía ruta Panorama. Es una ruta de gran belleza para los participantes, donde se visitan varios puntos de interés turístico. Y es una ruta que tiene una duración más o menos de 5 horas, dependiendo del tiempo que se pase en cada punto de interés. Se termina esta ruta en una zona intermedia del parque, donde se pasará la noche. Y así los pasajeros podrán relajarse un poco del traje del safari. Al día siguiente se sale por carretera a la zona sur del parque. Y allí se disfrutará de otros dos días de safari, tal y como hemos comentado anteriormente. Y al día de salida, los pasajeros serán trasladados al aeropuerto de MQP para volar a casa o bien conectar con otra destinación. Recordaros que el programa no incluye vuelos y es un programa que funciona muy bien como extensión o como combinación a otras destinaciones a Sudáfrica, o bien Mauricios, o Matambique, Victoria Falls. Así que más o menos esta es una idea del programa y evidentemente tenéis mucha más información en el folleto que ya os hemos enviado. Gracias por la atención y ahora doy paso a mi compañero Pablo que os hablará de otro programa. Hola, buenas tardes. Soy Pablo. Entonces hoy les voy a hablar de un paquete muy vendido aquí que se llama Sudáfrica Clásica de 12 noches. Consiste en una noche en Johannesburgo, tres noches en el Parque Kruger, cuatro noches en Ciudad del Cago, tres noches en la Ruta Jardín y una última en Johannesburgo. La primera noche nosotros lo pasamos a buscar al cliente desde el aeropuerto de Johannesburgo con un guía de habla hispana. Lo llevamos al barrio de Santon donde se van a alojar. Es un barrio muy seguro. Es un barrio muy, digamos, de negocios y el centro financiero de Johannesburgo. Tienen un shopping muy grande, muchos restaurantes. Entonces tienen muchas opciones. Al día siguiente lo vuelven a pasar a recoger desde el hotel al aeropuerto donde volarán. Al Parque Kruger. Ahí van a pasar a alojarse tres noches en el Parque Kruger. No voy a entrar mucho en detalles ya que mi colega Ana ha hablado mucho sobre el Parque Kruger. Luego de las tres noches en el Kruger van a volar directamente a la ciudad de Cape Town o Ciudad del Cago donde otro guía de habla hispana lo pasarán a recoger desde el aeropuerto y lo llevarán a su hotel seleccionado. Tienen aquí, recuerden que aquí hay muchas opciones de hoteles. Este paquete tiene dos excursiones incluidas. Una de mediodía por la ciudad y la montaña Mesa y un día entero en el Cabo de la Buena Esperanza. Dejamos dos días libres para que sus clientes, sus pasajeros puedan descansar, conocer, hacer shopping. Al cabo de Ciudad del Cabo entonces los pasajeros van a recoger un coche alquilado donde van a hacer un self-dry de tres noches en la Ruta Jardín. La Ruta Jardín es una de las rutas más bellas del país. Tiene un estrecho desde Ciudad del Cabo a Puerto Elizabeth aproximadamente de 750 kilómetros. Hay muchas cosas por hacer. La primera noche van a pasarla en Otsuoren. Después van a ir a la Pletenberg Bay dos noches. Es algo que lo van a disfrutar. Hay muchas cosas por hacer, muchas actividades. Es mucho más para familias. Tienen playas. Y dependiendo, esto también, tengan en cuenta que esto lo pueden hacer por self-drive, pero también está la opción de hacerlo en privado con un guía. Entonces, eso solamente va a elevar el coste del programa. Pero totalmente se puede hacer sin ningún problema. Dependiendo del vuelo que sus clientes compren, lo pueden volar desde George o del aeropuerto de Puerto Elizabeth. Hay dos aeropuertos en la Ruta Jardín que hacen que tienen vuelos directos a Jonesburgo. Donde volarán a Jonesburgo, pasarán la última noche ahí muy relajados, tranquilos. Y al día siguiente, bueno, normalmente para la gente de Sudamérica, tienen su vuelo bien temprano por la mañana. Pero para los españoles normalmente los vuelos son por la tarde. Entonces, esto significa que sus clientes podrán tener un día extra del programa donde nosotros normalmente le podemos organizar cualquier otra excursión. Claro, dependiendo siempre del horario del vuelo de salida. Es un programa muy, muy vendible. Logísticamente está muy programado para que conozcan todos los principales puntos del país y puedan disfrutarlo al 100%. Muchísimas gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu parte. Ahora vamos a escuchar a Luz, que nos va a presentar uno de los itinerarios, que en este caso es Sudáfrica en familia. Bueno, ¿cómo están? Les voy a comentar un poquito sobre este itinerario que es Sudáfrica en familia. Este es un itinerario especialmente diseñado para viajar con niños, tanto por las actividades como por los tiempos de viaje y los destinos sugeridos. El precio que van a encontrar en el programa es un precio de referencia que está cotizado en base a dos adultos y dos niños de hasta 12 años. Para comenzar este itinerario se parte de Johannesburgo con un traslado terrestre desde el aeropuerto y esto tiene una duración de aproximadamente dos horas y media hacia el primer destino, que es el Parque Nacional Pilanesberg. Tengan en cuenta que es más o menos la mitad del tiempo de que se llega a Kruger por tierra. Las principales características de este lugar en principio es que es una zona libre de malaria. Esto es un punto importante para tener en cuenta cuando se va a viajar con niños. Ocupa una menor superficie que Kruger, pero las condiciones para realizar safaris son muy buenas, es muy recomendable. También es un territorio Big Five y además se pueden observar jirafas, cebras, hipopótamos, antílopes. Así que bueno, es un muy buen destino para hacer safaris. En cuanto a la geografía, al ser un antiguo cráter de volcán, es un paisaje de llanuras y colinas. Muy hermoso, pero bueno, es distinto al de Kruger. Como para ir haciendo una comparación entre este itinerario y, que mencionaba Pablo, y bueno, Ana que era con el Parque Nacional Kruger. Este itinerario incluye dos safaris diarios en vehículos 4x4, que generalmente tienen capacidad para 9 personas. Un dato importante es la edad mínima para ser admitido en los safaris. Nosotros recomendamos una edad de 5 o 6 años, pero se puede consultar cada caso en particular. Los niños muy, muy pequeñitos no van a poder ser admitidos en esta actividad porque hay que cumplir con un protocolo de seguridad. Una vez terminada la estadía, van a tener un pequeño Traslau San City que también se encuentra en el área de Pilanesberg. Este complejo tiene 4 hoteles y el más conocido es de Palas, que tiene una arquitectura muy imponente. Hay varias actividades para realizar en familia, pero uno de los atractivos principales son las piscinas. Particularmente está el Valle de las Olas, que tiene olas artificiales. Una actividad adicional que se puede realizar es el paseo de un globo sobre la reserva para hacer un safari aéreo. Una vez que finalicen la estadía, van a tener un traslado terrestre hacia el aeropuerto de Johannesburgo para poder emprender viaje a Ciudad del Cabo. No voy a extenderme mucho en esta sección porque ya explicó el destino Pablo, pero sí me gustaría mencionar que todas las actividades incluidas en Ciudad del Cabo, al tener un guía privado a la hispana, van a tener un enfoque más familiar. La excursión que más recomendamos es el tour por la península, que los lleva a recorrer la península del Cabo y entre una de las paradas está la famosa playa de los pingüinos africanos. Es importante resaltar en este punto que se pueden incluir al programa de actividades que figuran en el catálogo de excursiones. Una vez que terminen la estadía en Ciudad del Cabo, van a partir a Ruta Jardín. Este itinerario incluye self-drive para que puedan manejar a su propio ritmo, pero opcionalmente se puede incluir un guía privado a la hispana. Solo deben tener en cuenta que esto incrementa considerablemente el costo, ya que los acompañará durante todo el recorrido. Este recorrido es más extenso y dura cinco noches, ya que entendemos que no es lo mismo que se tenga que desplazar una familia entera con niños pequeños y esto implica otros tiempos. Algunas de las actividades recomendadas en esta ruta son las cuevas cangú, las granjas de avestruces, el crucero por la laguna en Narezna y las visitas a santuarios de monos y elefantes. Además, también se puede hacer un recorrido por el parque de Chichicama, que es el bosque más austral de África. Para finalizar el viaje van a poder viajar a Puerto Elizabeth, dejar el vehículo de alquilar y tomar un vuelo hacia Johannesburgo. Allí van a poder pasar una noche en un hotel para el día siguiente tomar el vuelo de regreso. Muchas gracias, Salud, y vamos entonces ahora a presentar el último itinerario, que es África Espectacular. Es llamado de esta forma este itinerario porque incluye los destinos realmente más espectaculares a nuestro biliterio de África subsahariana. Estos destinos son, sin dudas, Ciudad del Cabo, que como bien les explicaba mis colegas, los miembros de mi equipo, es sin duda la ciudad más bella de todo Sudáfrica, que merece la pena y que sorprende al pasajero. Porque uno cuando piensa en África piensa en safaris y de repente llega a Ciudad del Cabo y se encuentra con una ciudad maravillosa como esta ciudad en la que vivimos, que tiene muchísimo para ofrecer. Luego vamos a un segundo punto, un segundo atractivo, que es sin duda una de las más maravillas naturales del mundo, que son las Cataratas Victoria. Entonces, este programa que incluimos de tres noches dentro de África Espectacular es a la vez una de las extensiones que nosotros podemos agregar a cualquiera de los otros programas. Ustedes van a encontrar en nuestro catálogo que tenemos una sección de extensiones donde ustedes pueden utilizar estos segmentos y combinarlos, ya sea a programas establecidos como es, por ejemplo, Sudáfrica Clásica, y luego a Sudáfrica Clásica le pueden agregar una extensión a Cataratas Victoria, a una extensión de playa, a San Sibar o a la isla Mauricio. Tenemos, por ejemplo, muchos honeymooners que vienen a África. Hacen este tipo de combinaciones de hacer safari y luego terminar en la playa. Volviendo entonces a África Espectacular, después de esta estadía en Cataratas Victoria, que les va a permitir no solo ver las cataratas, sino también tener una experiencia de safari en el Parque Chobi, en Botsuana, se continúa el viaje hacia África del Este, habiendo vuelos directos hasta Nairobi, y de ahí, bueno, el safari va a ser en el Masai Mara, que sin duda uno de los lugares más espectaculares de todo el mundo para hacer safaris realmente inolvidables. Allí van a pasar tres noches donde van a hacer safaris. El paisaje es distinto al de Kruger, son llanuras inmensas donde se pueden ver los animales a la distancia y, bueno, hay una abundancia de vida salvaje realmente impresionante. Luego, este programa va a terminar con una estadía en la isla de San Sibar, donde los pasajeros se van a poder relajar en las playas, que San Sibar no es solo playa, sino que es un destino exótico que combina historia, una arquitectura súper particular, interesante, en su capital, que es la ciudad de Stone Town. Uno de los factores a considerar siempre es la época del año en la que se piensa realizar el viaje, puesto que, bueno, en las distintas secciones de este recorrido que es África Espectacular, tenemos estaciones secas, estaciones de lluvia, entonces ustedes básicamente lo que tendrán que hacer es informarnos cuál es el periodo de viaje que tienen disponible los pasajeros y nosotros a partir de eso podemos hacer la propuesta o adaptar la propuesta. Gracias por ver el video. Bueno, ahora sí vamos a pasar a un poco de interacción, así que los invito a quien quiera habilitar el video para que podamos verlos también, no hay ningún problema con el sonido, simplemente por ahí podemos utilizar el chat también para las preguntas y las respuestas, ahí vamos entonces a responder algunas preguntas. Como veían, nuestro lema es crear operadores de viajes inolvidables porque para nosotros la clave, digamos, del éxito es siempre pensar en crear experiencias inolvidables en que le podamos dar todo el apoyo posible a los pasajeros y bueno, la recomendación para nosotros, eso es la clave del negocio. Así que los invito ahora a hacer las preguntas que tengan, hay una opción de chat, así podemos intercambiar un poco y ahí vamos a poder responder a las preguntas. Pero bueno, básicamente para resumir es que podemos adaptar los viajes, que podemos darles todo nuestro know-how, explicarles, somos de alguna forma la extensión de la agencia de ustedes aquí en Sudáfrica y estamos a disposición. Hablamos todos español, así que es muy fácil que podamos intercambiar ideas. Y bueno, como les decía, operamos con empresas de distintos países del mundo y ahora les agradezco ver la cantidad de agencias de distintos países, creo que somos más de ocho países que estamos participando en la reunión. Bueno, ahí tenemos entonces el... Yo le quería... ¿Al Pablo? Sí. Quería responderle una preguntita que hizo Eujo Chodos sobre los aeropuertos y los aviones al Kruger Park. Mira, son aviones bastante grandes. Normalmente los tres aeropuertos que hay, The Netspray, Scufuza o Husspray, son aviones de 70 plazas. Entonces, son aviones bastante grandes. No tener problema en eso. ¿Crees que las aerolíneas del país doméstica que vuelan desde Jonesburgo al Park Kruger o de Cape Town al Park Kruger son más o menos entre 70 y 120 plazas? Sí, creo que ya te respondí. Ahí te escuchamos, Eugenia, si querés saludar a todos. Gracias. Hola a todos. Lindo verlos. Bueno, Eugenia, sé mucho que estamos trabajando juntos también. Te agradecemos, Eugenia, toda la confianza que nos tenés. Los adoro a todos. Son lo más de lo más. Gracias. Bueno, ahí Gonzalo, Gonzalo. A ver, vamos a activar el sonido desde Uruguay. Gonzalo Noceda. Ahí. Hola, Gonzalo. A ver, ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo muy bien, gracias. Gonzalo, nos preguntabas por la situación de COVID. Pablo, no sé si querés... Toma un minutito para darles información como estamos acá en Sudáfrica. Bueno, estamos como casi todo el mundo. Como Argentina, como Sudamérica. Nosotros ahora el hemisferio sur empieza allá a lo que... Comparado a lo de Europa, que ya pasaron todos los puertes. Aquí, en Sudáfrica, bueno, se tomó muchas precauciones y eso nos dio más suerte de retener la pandemia. Hoy por hoy estamos a 5.300 y pico de casos, 350, si no estoy incorrecto. Bueno, estamos en cuarentena. Recién hoy, oficialmente, digamos, la cuarentena de 35 días acaba hoy a la medianoche. Mañana entramos en el nivel, una segunda fase, que es el nivel 4. Que eso no significa que podamos salir todos juntos de nuevo o hacer lo que quieran. La cuarentena sigue. Es que se está dividiendo en niveles. Ahora estamos en nivel 4. Eso significa que nos dan un poco más de libertad. Va a haber un poco más de movimiento para la economía. Igual, mucha gente trabaja en sus casas. Muchos trabajos solamente redujeron a un tercio de los empleados. La distancia es muy fuerte. Los vuelos están cerrados. Recién están planeando para abrir los vuelos en el nivel 2, que son vuelos domésticos. Y después, el nivel 1, que es abrir las fronteras para los vuelos internacionales. Perdón, Pablo. Lo que estamos viendo, lógicamente, es un análisis de la situación. Que básicamente, como en varios países del mundo, como en España, como en Francia, como en Italia, las medidas se van endureciendo o se van flexibilizando dependiendo de la situación, de la evolución de la situación. Entonces, nosotros, para ser francos, estamos esperando una normalización de todo lo que es viajes hacia final de este año. Pero, lógicamente, somos conscientes que recién en la próxima temporada de verano, que empieza, lógicamente, en diciembre, enero, hasta ese entonces, no creemos que vaya a haber una normalización. Bueno, con suerte, sobre todo para quienes estamos en el hemisferio sur y para todas las agencias que nos acompañan y que nos miran en Sudamérica, esto nos permite tener la próxima alta temporada relativamente normal. Cuando digo relativamente, es porque, obviamente, hay mucha gente que con esto, esta situación, no van a animarse a viajar al exterior. Pero, nuevamente, no sabemos cuál va a ser la reacción del mercado, porque, de repente, las compañías aéreas pueden sacar promociones muy interesantes también para reactivar. Y, bueno, eso va a depender, básicamente, de políticas internacionales. Es una conjunción de la política que tenemos en Sudáfrica con las regulaciones para vuelos internacionales, con la evolución de la situación. Entonces, en países como Sudáfrica, como Argentina, como decía Pablo, el pico se ha pateado, se ha llevado para adelante, pero, bueno, sabemos que es muy difícil de predecir, ¿no? Porque, de repente, hay países en el mundo que han flexibilizado y tuvieron que volver a endurecer. Entonces, no queremos ser ni pesimistas, pero tampoco queremos pecar de demasiado optimismo. Nosotros, en ese sentido, ustedes se pueden comunicar cuando gusten con nosotros y les vamos a dar un update de la situación. Muchos de nuestros clientes que tienen que viajar en estos meses han reportado el viaje a partir de septiembre. Nosotros tenemos reprogramaciones para septiembre, octubre, noviembre y muchas consultas ya para el año próximo. Así que eso es importante que, bueno, ser conscientes que ya se trabajan reprogramaciones a partir de septiembre, pero esos viajes, si van a poder ser factibles o no, no depende ni de nosotros, ni de la política de un solo país, sino, como les decía, de una conjunción de lo que es la política de apertura de fronteras en Sudáfrica y también en los países emisores. En el hemisferio norte, en Europa, se está hablando de que este verano, esta temporada de verano, estamos hablando de agosto, julio, agosto y septiembre, quizá no se van a habilitar los vuelos a larga escala, sino que van a ser, digamos, unas vacaciones más domésticas o intraeuropeas. Así que eso depende mucho de cómo va a evolucionar la situación. Ahí veía a Kenia si nos ponía si teníamos un catálogo con un tarifario de Kenia y Tanzania. En nuestro catálogo no es solamente estos programas que presentamos recién, eso es simplemente una selección de los más representativos que nosotros más nos solicitan, pero tenemos también programas de solamente Kenia o Kenia y Tanzania conjugados, que después, lógicamente, ustedes los pueden conjugar con las otras extensiones. Así que sí van a encontrar online en nuestro catálogo esos programas. Entonces, después tenemos a Pablo García, que es un gran interrogante, estamos todos realmente queriendo que se normalice lo antes posible, pero bueno, eso sin desestimar a la evolución de la situación sanitaria a nivel internacional. ¿Y si hoy nos presenta los que tienen salida garantizada a un par? ¿Es que ya estamos por primera vez? Bueno, como les decía, en realidad no son salidas grupales, son salidas que nosotros armamos y se pueden hacer a partir de dos pasajeros, ¿sí? Los dos tenemos guías privados para Ciudad del Cabo y tenemos también tours que se pueden hacer de forma compartida. Básicamente armamos la estructura del viaje como si fuera privado, pero para las categorías turistas, que son las más económicas, pueden compartir las excursiones y así bajar el presupuesto, ¿sí? Pero eso no significa que van a ir acompañados por 14 días por un contingente. Nosotros no nos dedicamos a eso, hacemos viajes personalizados, ¿sí? Con buenas tarifas también por el servicio que brindamos. Luego, ¿alguna pregunta más? Sí, pregunta, ¿diferencia entre reserva privada o un parque nacional? Perfecto. Ana, ¿querés responder a esa pregunta? Bueno, básicamente la diferencia entre reserva privada y parque nacional, parque nacional está abierto a todo el mundo. Por lo tanto, lo que nos encontramos cuando vas a un parque nacional es que hay muchos más coches, hay muchos más coches que una reserva privada. Ves a un elefante y hay un montón de coches alrededor del elefante. Los itinerarios a seguir están marcados, mientras que en una reserva privada, pues, como he dicho, los ranches tienen mucha más libertad para ir y venir. Y tienen un control, bueno, del terreno un poquito más personalizado y saben dónde están los animales, un poquito, ¿sabes? Otra diferencia entre el parque nacional y la reserva privada se pueden hacer safaris de noches, mientras que el parque nacional tiene unos horarios concretos y tiene unos horarios de entrada y horarios de salida. Y una cuestión importante que quisiera agregar a lo que les comentaba Ana es que, además del parque nacional que tiene su parte pública, dentro del parque nacional también existen concesiones privadas. ¿Esto qué quiere decir? Que la tierra es de dominio público, es propiedad del estado sudafricano, pero la explotación de los safaris pertenece solamente al lodge que tiene esa concesión. Entonces, básicamente funciona igual que una reserva privada, pero estando dentro del parque nacional Kruger, ¿sí? Entonces, sepan que también se pueden hacer este tipo de safaris dentro del parque nacional. Y las reservas privadas las hay conectadas y abiertas a Kruger, es decir, que no hay cercas que lo dividen, como también algunas reservas privadas en la misma zona, pero que no están conectadas al parque nacional, sino que están cercadas completamente. Pero para que ustedes tengan una idea y dimensión en todo lo que es la experiencia de safari y lo que es el paisaje, es prácticamente igual. Es el bosch africano, sería una zona, digamos, es arbustiva, entonces los animales se esconden, digamos, entre los árboles. A diferencia de África del Este, donde ahí tenemos un paisaje de sabanas. Kenia y Santaña tenemos estas llanuras interminables donde se pueden ver los animales a la distancia. Pero bueno, lógicamente también podemos hacer, hemos tenido clientes que han hecho safaris combinando absolutamente todo, ¿sí? De hecho, ahí estaba Meet con nosotros, en México, que ha tenido unos clientes que han combinado, han hecho safaris en Sudáfrica, safaris en Botsuana, safaris en Kenia. Así que todo es posible, todo lo podemos personalizar, lo podemos adaptar. Y bueno, tengan entonces esa certeza de que nosotros vamos a hacer su apoyo y los vamos a ir guiando en lo que le pueden ofrecer a sus clientes. Acá pregunta Cristian Cancina, de Argentina, ¿cómo está la situación de South African Airways? La situación es delicada, es muy delicada, porque además de la crisis que ya tenían la aerolínea, es la aerolínea de bandera que tenemos en Sudáfrica, que era muy delicada, porque han limitado muchísimos de los vuelos, de las rutas aéreas, en un plan de salvataje, se le agregó la situación del COVID, del coronavirus, así que estamos con un gran interrogante al respecto. Pero bueno, sabemos ahora que desde Latinoamérica, por ejemplo, Sudamérica, la única vía de momento, de todos modos, es con la TAM. Desde México se pueden hacer conexiones vía Estados Unidos o vía Europa. Y desde Europa pueden utilizar Air France, pueden utilizar Lufthansa, pueden utilizar también algunas compañías de Oriente, que tienen conexiones también a Sudáfrica. Y para los vuelos internos, bueno, esta es una cuestión que se va a definir en los próximos meses, tenemos varias aerolíneas domésticas, pero la situación de South African Airways todavía no la sabemos, es delicada y todavía no ha habido un anuncio oficial de lo que va a acontecer cuando se reanuden los vuelos. Así que bueno, no sé si hay alguna, tenemos tiempo quizá para alguna pregunta más, si alguien quiere escribirla. Mientras tanto, aprovecho para decirles que estamos absolutamente a disposición, si quieren tener una charla privada con nosotros, los podemos llamar cualquiera de los miembros del equipo por teléfono y conversar sobre necesidades específicas que tengan. Así que bueno, les agradezco muchísimo. La idea también era poner caras a todo esto, porque muchas veces estamos por mail o me conocen a mí personalmente, pero no necesariamente a los chicos que trabajan conmigo en la oficina, a los guías que trabajan con nosotros también. Así que queríamos esto, poner algunas caras, compartir videos y que todos tengamos un approach más humano de todos nosotros que trabajamos en esta industria tan complicada, tan particular, pero también tan espectacular, fascinante y que merece toda nuestra vocación y nuestra dedicación. Así que veo que no hay más preguntas. Agradezco una vez más. Gracias a Luz, gracias a Pablo y Ana que están trabajando desde la casa y que van a seguir trabajando desde ahí. Los invito a cualquier consulta que puedan escribirnos a agencias.descubreafrica.com Lo pueden hacer también al info.descubreafrica.com Muchas gracias a las 40 personas que se han conectado de todos los países. Estamos muy agradecidos y confiando en que vamos a trabajar juntos muy pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Gracias. Que tengan un buen día. Adiós. Bye. Adiós. Adiós.